¿Qué tal mi gente? Bueno, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de que haya un programa que le dé un sopapo a personas como Javier Vázquez, Kiko Hernández, que bueno, se las prometían muy felices diciendo la habéis cagado echando a Sálvame, la habéis cagado echando a Sálvame de Luz, ya sea en su formato de viernes o de sábado, máximo histórico impresionante. Es verdad que ha coincidido con un refrito de la voz por el tema de que era bien efectivo y no han querido emitir un programa nuevo, sí, pero bueno, evidentemente ha jugado sus bazas Telecinco y la baza de Telecinco era no repetir nada, emitir un programa nuevo de calidad, ya podemos decir más o menos calidad, a cada uno este tipo de programas, a algunos les puede parecer telebasura, a otros no, yo creo que dentro de los canones de lo que conocemos o lo que hemos conocido en los últimos años, creo que está bastante bien de cómo se trata la información y bueno, la verdad que es impresionante, de viernes 16,3, ¿quién se lo iba a decir a Telecinco? Creo que ha cometido un error la voz de tan pronto, porque es verdad que cuando se emitía la voz en las dos semanas anteriores, al ser programas nuevos, había obtenido precisamente un 16 y pico las dos últimas semanas y de viernes pues había obtenido el 12,7 y 14 respectivamente, que estaba bastante bien, pero oye, es que estamos hablando del líder de la noche en prime time, Telecinco, después de muchísimo tiempo en un viernes noche y con un 16,3 y con la voz con un 9,2, evidentemente estamos hablando de un refrito, y Pedro Ruiz, bueno, que vuelve floja a Televisión Española con un 5,7 y esto hace que mejore mucho la perspectiva a proyección a futuro de Telecinco con este programa de de viernes, que fijaros, toda la gente que haya visto el de viernes la noche de ayer, pues quizás muchos se hayan quedado sorprendidos y les haya gustado para la próxima semana, independientemente de que la voz sea un nuevo programa nuevo, muchos se habrán enganchado a esta dinámica porque al final esto es como va por capítulo, seguramente la semana que viene sigan hablando del tema de Isa Pantoja, no sé si yendo de nuevo porque ha interesado, me imagino que van a hacer todo lo posible para que alguien del clan de los Pantoja vaya, ya sea Isa, Anabel, me imagino que Anabel podría ir, porque no, creo que es la más cercana que podría aceptar, no sé si Kiko Rivera, Isa Pantoja, intuyo que no, casi lo doy por descartado y bueno, vamos a ver las audiencias de ayer, no solamente en Prime Time, sino durante, a lo largo de todo el día, si es que están actualizadas que no lo sé, creo que sí, Telecinco fue la cadena más vista por ende, con esa gran noche de Prime Time que tuvo 11,9 Antena 3 la segunda con 10,7 y la 1 8,9 y eso hace que el mes a 8 días computados, día de ayer, Antena 3 vaya ganando con un 12,1 Telecinco la segunda, está yendo un poquito mejor este inicio de mes de diciembre, 10,4 y un punto completo por detrás, la 1 con un 9,4, vale, ya ganaría esa segunda posición, pero insisto, llevamos 8 días computados muy poco todavía, pero bueno, va con un punto de ventaja que a priori se aventura la final de GHB y el de viernes está funcionando creo que al menos la segunda plaza la podría mantener y tampoco está muy lejos, estamos hablando de prácticamente punto y medio aproximadamente, con lo cual tampoco está tan lejos de Antena 3 para lo poco que llevamos computado con lo cual todavía puede cambiar mucho la historia bueno, como os decíamos en viernes, en Antena 3, la voz a punto de empezar 8,7, 1.037.000 la voz destino a la final 9,2,902.000 no entiendo por qué ponen Antena 3 como que sería la primera cadena más vista, no lo entiendo entiendo que quizás haya terminado más tarde de viernes y por eso la media haya bajado pero no sé, estamos hablando de un 16,3.400.000 espectadores 1.403.000 espectadores, cuidado la verdad que bueno, yo creo que cualquiera en Telecinco y en Mandarina y Santiago Costa hubieran firmado incluso los de semanas pasadas pero ya lo de esta semana ha sido bestial o sea, estamos hablando de audiencia de los mejores momentos de los de luz o sea, 16 y pico era un día normalito no voy a decir bueno porque había veces que tenían más pero un día normalito del de luz pero me estoy refiriendo en su época buena bueno, vamos con la sobremesa como sabéis en la tarde de ayer pues emitieron como si fuera fin de semana tanto Antena 3 como Telecinco lo que normalmente echan o emiten en el fin de semana con lo cual al ser festivo emitieron tres películas de multicines en Antena 3 y Fiesta que obtuvo el 11,8.136.000 espectadores bueno, la primera película de Antena 3 sí que fue la más vista como suele ser normalmente 14,8.400.000 espectadores un poco después de... tiene grandes audiencias en los informativos y es un poco como por arrastre hay mucha gente viendo eso a ver, no es mal dato el de Fiesta vuelven a poner Antena 3 como por delante no sé, en algunos sitios te pone que Fiesta es la que fue... la que se llevó la tarde y en otros sitios te pone Antena 3 no sé exactamente bueno, estáis viendo las audiencias es verdad que la primera película tuvo mucha audiencia pero las otras dos están por detrás bastante por detrás de Fiesta, ¿no? pero bueno, digamos que podría estar bastante igualada la tarde, ¿no? bueno, en cuanto respecto a la mañana bueno, es como un fin de semana emiten cosas repetidas como Gotal en España y Socialite, que sí que es un capítulo nuevo pero un programa nuevo 10,5, 722.000 espectadores muy por detrás de lo que suelen emitir con, por ejemplo, la ruleta de la suerte que coincide 18,5, 1.393.000 espectadores y para colmo repetido, ¿no? o con Carlos Ángel Guiñano el 15,6, 841.000 que creo que también coincide un rato y bueno, eso sí ponen como que la mañana se le habría llevado Telecinco, ¿vale? segundo a la sexta tercer a Antena 3 bueno, emitiendo una serie de muchísimos programas, ¿no? equipo de investigación zapeando bestial que son así como una especie de de programa con muchos vídeos y tal de YouTube y de redes sociales y bueno, en Antena 3 también algo muy parecido también, ¿no? con vídeos así con muy pocas audiencias ya luego al final sí que es verdad que con Carlos Ángel Guiñano y la ruleta de la suerte la gente es muy muy fiel a ponerlo y bueno yo me quedaría con el titular ¿no? el titular creo que es el más importante insisto me alegro más que nada también por por ese ese golpe de realidad que se ha llevado Jorge Javier Vázquez y muchos de Sálvame creyéndose que no se podría relanzar las audiencias de un viernes noche con un programa del corazón nuevo presentado por Santiago Costa muy moderado Bea Archidona muy moderada colaboradores también muy moderados como hemos visto en el en el vídeo anterior y yo la verdad que me alegro bastante bueno mi gente me gustaría que dejaseis vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo con más información